Y aunque ya no siento nada, pero sé que estoy bien Y se nota en mi mirada, que quiero más Esto lo hice por los míos, pa' que estén bien Y si tocan a mis niños, van a sangrar Y aunque ya no siento nada, pero sé que estoy bien Y se nota en mi mirada, que quiero más Esto lo hice por los míos, pa' que estén bien Y si tocan a mis niños, van a sangrar Hablo con Juli y me dice que no piense tanto Que respire hondo, que me va a matar un infarto Las luces rojas en el cuarto El humo va subiendo y de mi cabeza no salgo Tú me hiciste un hechizo Me tienes loco, estoy esquizo Floto y ya no siento ni el piso Me culpa de lo que ella hizo Estoy buscando salir de esta miseria Si la cosa está a ser y sé que yo doy pa' más Estoy buscando lo que nadie te enseña Traen palma de leña y no entienden la señal Busqué salir del paraíso y escapar de esa prisión Nunca fue lo que ella quiso, yo pensando en el millón Si los dos somos oxisos, aunque lata el corazón Y aquí todos son culpables, nadie tiene la razón Por eso vuelo y vuelo y no aterrizo Y vuelo y vuelo y no aterrizo Y vuelo y vuelo y no aterrizo Y vuelo y vuelo Y aunque ya no siento nada, pero sé que estoy bien Y se nota en mi mirada que quiero más Esto lo hice por los míos, pa' que estén bien Y si tocan a mis niños, van a sangrar Y aunque ya no siento nada, pero sé que estoy bien Y se nota en mi mirada que quiero más Esto lo hice por los míos, pa' que estén bien Y si tocan a mis niños, van a sangrar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.